Creo que ya está, ya ha llegado ya el momento de emprender un primer viaje a otro lugar Olvidarme así, de este crudo aburrimiento, reencontrar la novedad, me marcho a la ciudad Ruido y anchas avenidas cruzan la ciudad, tanto por ver no sé ni por dónde empezar Coches, gente, movimiento y de repente siento algo como una angustia Y es preciso cambiar Recoger la casa, emigrar a la montaña, el silencio me acompaña El puro campo se convierte en la sala de estar Al poco de llegar me siento lejos de este ambiente Solo pienso en que me aburre este lugar Este lugar Gracias por ver el video Me entra el nerviosismo, no sé qué hago aquí ahora mismo Una urgencia de marchar, sí, lo que yo siempre he querido es vivir en el mar Y siempre he suspirado por tenerte aquí a mi lado Pero ahora que te tengo me da igual Me da igual Creo que ya está, que ha llegado ya el momento de emprender un primer viaje a otro lugar Olvidarme así, triste, crudo aburrimiento, reencontrar la novedad Un primer viaje más, más, más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!